Vamos a invitar al resto de la banda a que se une a este mini saloncito que hemos creado. Y creo que está funcionando, estamos haciendo magia todos juntos, eso es muy bueno. Esto es el llamado, os lo voy a explicar, esto es un llamado set acústico. Esto es pura música, sin trampa ni cartón, aquí no hay sonido sofisticado, sino que hay auténticos músicos de lujo, sentados para tocar con vosotros algo especial. Así que vamos a irnos con una canción que creo que os sonará de algo. Vámonos.